El elenco de obra de un acto de Veterans Memorial se ha tenido que ajustar para competir durante la pandemia. Esto incluye usar cubrebocas y realizar sus presentaciones en auditorios casi vacíos. La competencia de obras de un acto este año ha sido muy distinta a otras, pues los estudiantes han tenido que realizar sus ensayos vía Zoom y usar cubrebocas durante sus presentaciones. El elenco participó en tres diferentes competencias este mes, realizando la obra The Insanity of Mary Gerard de Lainey Robertson, obra que les dio la oportunidad de avanzar a la competencia. La directora teatral de la preparatoria Veterans Memorial, Laura Brashear, dice que este logro es algo que sus estudiantes necesitaban especialmente con lo que estamos viviendo por la pandemia. Sé que mis estudiantes hablarán sobre esto y sobre mí. El poder competir y participar este año es algo muy importante para nosotros. Nos da un sentimiento de normalidad. El grupo de Veterans Memorial irá a la competencia regional en San Antonio el 17 de abril. En Corpus Christi, Javier Guerra, Telemundo Corpus Christi.